Nuevamente comenzando con estas jornadas en el micro del exportador. Antes de comenzar, quisiera adelantarles, sí es cierto, en la publicación por ahí salía algo muy general como requisitos de acceso, a nivel general y multisectorial, no fue falsa publicidad, pero vamos a dedicarnos un poco, vamos a concentrarnos un poco más en lo que son el área de alimentos, ya que el área de textil, manufactura, u otros sectores en verdad no requieren muchos más requisitos que el cuidado que va a solicitar en un proyecto de exportación el tema de los alimentos, ya que involucra inocuidad para el consumo humano y todo ello. De todas maneras, si existiese en la sala alguna empresa, algún proyecto de exportación de otro tipo de sector, de todas maneras atenderemos esas consultas, si no es aquí, me pueden escribir. Al final de esa presentación dejo mis datos y me comentan que si no me alcanza el tiempo antes del break, que es más o menos diez y media, podría extendernos unos minutos más para terminar esta presentación. Porque en sí creo que nos dan algo de media hora, 45 minutos, no es mi intención reducir o resumir bastante la presentación para no quitarle valor y siempre saben que esta presentación la pueden encontrar en la página web de PromPerú, en el CISEX. Este es básicamente el contenido que vamos a tocar el día de hoy, el índice. Vamos a comenzar con una introducción en lo que es la evidencia del Pacífico, quizás podíamos hablar un poco rápido, ya Noemí les habrá comentado cómo nace esa integración seguramente. El segundo punto es la definición de regulaciones y requisitos de acceso, ya lo vamos a tocar. El tercer punto ya vendría a ser cuáles son esos requisitos generales para exportar ya de manera particular los alimentos. Cuáles son las autoridades competentes en origen, ya que las autoridades competentes en vecino lo vamos a tocar en el índice 4, que son los países ya de la Alianza del Pacífico. Y también entenderán que por la dinámica de ese tipo de jornadas no podemos profundizar mucho en lo que son las regulaciones específicas de cada uno de estos países, ya que estamos hablando de cuatro países al mismo tiempo. Y en verdad, por lo general dedicamos una charla completa para un país. Así que vamos a hablar un poco también resumido en este índice. El último punto ya tendría, y si alcanza tiempo, vendríamos a hablar de cuáles son las actividades, servicios, herramientas, o demás bibliografías que hemos podido elaborar para ustedes para que puedan ubicar toda esta información. Entonces, comenzando, tenemos lo que es la Alianza del Pacífico. Perdón, perdón. Aquí tenía lo que era un video, un video introductorio de tres minutos, pero no vale la pena detener mucho ahí. Básicamente, que es la Alianza del Pacífico, ya seguramente lo han comentado. Es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países, Chile, Colombia, México y Perú. Oficialmente creada en el 2011, más si existió un tiempo en el que recién fue implementado lo que venían a ser los objetivos de esta integración, que es la de construir, obviamente, un área de integración, impulsar un mayor crecimiento de desarrollo económico, convertirse en una plataforma de articulación política. Es curioso, ya que cuando el mundo vio esta alianza, muchos pusieron los ojos en ella. Un ejemplo es el país de Canadá, un país estratégico para Perú, uno de los tops, está entre los tops 10 de destinos en lo que es exportaciones de alimentos. Y recuerdo que puso mucho énfasis en poder sentar en una misma mesa representantes de la Alianza del Pacífico para conversar con ellos y ver qué se podía hacer para que en algún futuro poder integrarla. Se imaginan a un país recontra ya distante como Canadá, integrando o siendo un socio estratégico de esta alianza. Pues muchos otros países también lo están viendo de esa manera. ¿Cuál fue uno de los objetivos? Bueno, obviamente, aparte de la integración, fue el de reducir escalonadamente lo que son las medidas arancelarias. Todo ese tema de los impuestos, aranceles, en cuestión de exportaciones. Obviamente no todas se hacen de golpe, así como en cualquier otro TLC o acuerdo económico con algún otro país. No todos los aranceles van directamente a cero para minimizar los costos, sino que muchas veces esas disminuciones son graduales. Se entiende que entre el 8% de las partidas negociadas llegarán a un valor cero entre unos 3 y 17 años. Este es un plan de largo camino. Bueno, ya para llegar a definir lo que serían los tecnicismos de las regulaciones, siempre es importante comentar lo siguiente. Cuando hablamos de regulaciones o requisitos de acceso, estamos hablando básicamente de lo que son leyes. Entonces es un tema un poco complejo, ya que las leyes que impone un país o un destino son de obligatorio cumplimiento. Vamos a definir lo que vendrían a ser esas leyes. Las regulaciones, requisitos de acceso, medidas para arancelarias o medidas no arancelarias son todas aquellas que no tienen nada que ver con esto de los impuestos. Son medidas que interponen los países para salvaguardar la salud de su población. Definamos un poco, estas son medidas de política distintas de los aranceles aduaneros, lo que acabo de comentar. También pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes. Es decir, por muy que esté negociado la disminución de los aranceles, ya mencioné estos impuestos que nosotros pagamos en una actividad exportadora, el país destino puede muy bien colocar medidas para disminuir o frenar lo que son las exportaciones de un producto, en este caso un producto alimentario. Las medidas arancelares son generales, pero más impactan en el tema de alimentos, ya que el objetivo primordial no es sacarle la vuelta a un TLC o sacarle la vuelta a una alianza como esta, sino más bien salvaguardar la salud de su población. Es decir, nosotros como Perú también negociamos lo que son medidas no arancelarias. Es decir, cuando nos sentamos en una misma mesa con diferentes países y ellos nos interponen requisitos de acceso muy fuertes para sus productos, Perú también tiene todas las oportunidades de colocar unas medidas similares, obviamente si están bien fundamentadas. Tema del ingreso de plagas, plagas nuevas, por ejemplo, en la exportación de productos alimenticios frescos. Si existiese en el Perú una plaga que no existiese, por ejemplo, en México, o al revés, si existiese en México una plaga que no existe aquí en Perú, entonces para que un alimento que es afectado por esta plaga, cuando ingresa al Perú, el Perú va a interponer medidas para que garantice que esa plaga no va a venir en su producto. Eso vendría a ser un ejemplo de una medida no arancelaria. Aquí las podemos definir en el caso de las importaciones, todo lo que es para adentro. Podríamos diferenciar las medidas técnicas y medidas no técnicas. El día de hoy vamos a concentrarnos en lo que son las medidas técnicas. Entre ellas podemos ver las que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Cuando hablamos de sanitarias estamos hablando de salubridad, de productos procesados, y fitosanitarias más relacionadas a lo que son productos frescos. Esas son mejor conocidas como MCFs. Cada vez que existe una negociación para firmar un tipo de estos acuerdos comerciales, TLCs, previo a ellos se reúnen mesas técnicas en donde se van a sentar en una misma mesa especialistas técnicos de diferentes ramas. Entre ellas, una de ellas es la de alimentos en lo que son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Se van a negociar lo que son las medidas de ingreso para cada uno de los productos priorizados en una primera etapa. Otra de esas medidas técnicas venían a ser los obstáculos técnicos al comercio. El tema de obstáculos quizás es un término que se ha tratado de dejar de usar. Hoy en día todavía se le conoce como OTCs, obstáculos técnicos. Pero dejemos de tomar lo que son las medidas no ancillarias como un tema de obstáculos o barreras. Cambiemos esa mentalidad un poco. Aquí podemos definir lo que son las MCFs, lo que les acabo de comentar, y las OTCs. Las MCFs o medidas sanitarias, fitosanitarias, son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones o procedimientos establecidos por países necesarios para proteger la vida. Ese es el objetivo primordial. Y la salud de las personas, al mismo tiempo que los animales, ya que estamos hablando de alimentos. O preservar el tema de los vegetales. Previendo que no se introduzcan en sus territorios plagas o enfermedades que atienden contra el bienestar nacional. O que puedan afectar seriamente nuestra economía. Por ejemplo, digamos que se importa una variedad de palta. No digamos que acá nos faltase palta, pero por hablar un ejemplo. Una variedad de palta mexicana, nueva, con otro sabor quizás. Y esta viene acompañada de una plaga que afecte la producción agrícola de nuestra propia palta. Imagínense cómo podría afectar la economía en esos sectores. La definición de obstáculos técnicos del comercio son todas aquellas normas, regulaciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Entonces aquí en esos obstáculos técnicos ya no estamos hablando de inocuidad de los alimentos. Estamos hablando más de conformidad, medidas de comercialización. Un ejemplo de ello y más adelante lo menciono vendría a ser el etiquetado de los alimentos. Toda esta información que debe consignar, verídica, que tiene que consignar un alimento en particular. Ya sabemos que ya el último año hubo todo un transpiego en ese tema en una empresa bastante conocida. Y como en dos casos, una era de lácteos y otra era de, por ejemplo, conservas de pescado. Ejemplos de ellos, de esas medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos del comercio exterior, veníamos a hablar sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas. Ya lo voy a mencionar más adelante ya que es un requisito transversal. A cualquier país que deseamos ingresar productos frescos, todos los países regulan bastante este tipo de detalle. Las normas técnicas de etiquetado de los alimentos, los embalajes de madera. Pues si bien nosotros quizás no le prestamos la suficiente atención a esas cajas de madera que, por ejemplo, podemos comprar en un mercado mayorista, compramos frutas, ¿no es cierto? Y vienen en embalajes de madera. No le prestamos mayor atención a qué tipo de embalaje es. Estamos hablando del mercado local. Pero en el caso del mercado internacional, los países van a ejercer bastante control en esos aspectos. Porque en la madera, como ya sabrán, si estuviese húmeda podría ser el transporte de una posible plaga, una posible bacteria o un virus. Entonces los países se aseguran de que tú le apliques un tratamiento a esta madera, a estos embalajes en el tema de la exportación. Lo que vendrían a ser llamados palets, las paletas. Eso que viene a apilar los productos en un contenedor. Otro de esos ejemplos vendría a ser la ley Fisman en los Estados Unidos, ya particular para el automercado, pero es una ley bastante fuerte, que tiene un mercado bastante poderoso, como es en los Estados Unidos. La regulación no del food, para el caso de la Unión Europea. Niveles de metales pesados en los alimentos. Un tema bastante delicado hoy en día. Criterios microbiológicos. Todo lo que son esas pruebas que tienen que ir acompañadas con nuestros elementos procesados, si es que queremos exportarlos. Certificaciones internacionales, certificaciones orgánicas. Todo lo que son estas medidas de cumplimiento voluntario, en verdad. Entonces ya empezamos a ir ya a lo que es el centro ya de nuestra exposición, lo que son los requisitos generales para exportar alimentos. Primero definamos en el Perú quiénes son los órganos competentes, para ubicarnos un poco en ese sentido. Cuando hablamos de productos frescos, obviamente tenemos en esa institución, llamada el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, o SENASA, que es un órgano público técnico adscrito al Ministerio de Agricultura, que es la autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica y noclegania agroalimentaria. Entonces cuando queramos ver todo lo que son exportación de productos, de alimentos frescos, la gran mayoría lo ve SENASA. Por ahí podría existir una particularidad, porque siempre existen requisitos del mercado destino. Por ejemplo, el mercado destino Asia. Podría decirme que el mango congelado no lo quiere ver con SENASA, que lo quiere ver con digesa. Es una particularidad del destino, por ejemplo. O al revés. Ya lo vamos a comentar. La siguiente autoridad competente en estos temas vendría a ser la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, el cual es un órgano dependiente del Viceministerio de Salud Pública. Ser responsable de temas técnicos, normativos, vigilancia, supervigilancia, los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos. Y ha dedicado a lo que es exclusivamente inocuidad alimentaria. Tiene la responsabilidad en cuanto a alimentos y bebidas destinados a consumo humano. También tiene bajo su competencia el tema de aditivos elaborados industrialmente para diferentes sectores. Con excepción del tema de productos de la pesca, ya que para productos de la pesca vendría a estar ese tercer organismo, que vendría a ser el Sanipés, la Organización Nacional de Sanidad Pesquera. Es un órgano técnico especializado, adscrito al Ministerio de Producción. Todos esos órganos técnicos se habrán dado cuenta que son adscritos o son oficinas dependientes de algún ministerio en particular. Por ejemplo, hasta Promperú mismo, donde nos encontramos. Somos una oficina técnica que somos adscritos a otro ministerio, que es el de Comercio Exterior y Turismo, al igual que este tipo de organismos. Entonces, el Sanipés está encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad de inocuidad pesquera, acuícara y de piensos hidrobiológicos, de origen hidrobiológico. Todo lo que es la acuicultura, las pisigranjas, todo ello responsable y directo va a ser Sanipés. ¿Cuáles vendrían a ser esos requisitos generales obligatorios? Cuando estamos hablando de la exportación de alimentos, podríamos hablar directamente de lo que son los protocolos fitosanitarios. Y siempre hago esta mención, y a los que me han visto en otras ocasiones, ya que siempre hablamos sobre esos temas. No porque exista una demanda en un mercado internacional de un producto en particular peruano, digamos, un producto exótico, una fruta exótica de la selva peruana que se dice sin preas o por cultura que, por ejemplo, reduce o combate el cáncer, digamos. No porque exista una demanda en otro país, nosotros tenemos la libertad de exportarlo. Es cierto, cuando hablamos de productos frescos, siempre existen lo que son los protocolos fitosanitarios, lo que son los manuales fitosanitarios y todas esas medidas que previamente se han negociado entre dos países para que un producto en particular en estado fresco ingrese. No todas esas medidas cuarentenarias que va a tener que atravesar este producto para garantizar que no transporte alguna enfermedad, alguna plaga, algún virus, etc. Ese tipo de protocolos fitosanitarios son el resultado de una negociación entre las autoridades sanitarias y técnicas de dos países. Por ejemplo, hace poco tuvo la oportunidad de participar, o mejor dicho, de asistir como observador en una mesa técnica de asuntos fitosanitarios y sanitarios para un próximo TLC con la India. Se reunieron, la reunión fue aquí en Perú, se reunieron en una misma mesa los organismos técnicos de esos dos países y se empiezan a negociar lo que son los productos priorizados para un acuerdo en particular. Por ejemplo, nosotros podemos tener el interés de importar cuatro productos de la India, ellos tienen interés de importar seis productos de Perú. Esos productos nunca han ingresado uno al otro destino, entonces se sientan esas autoridades y negocian los requisitos para que esos productos puedan ingresar sin atentar contra la salud de los consumidores, la producción agrícola del país, etc. Otro tema transversal y que lo va a regular cualquier país, ya sea la Alianza del Pacífico, Estados Unidos, Unión Europea, cualquier país, es el tema de los embalajes de madera, ya adelanté un poco y también voy a hablar, profundizar eso más adelante. Otro tema vendría a ser el límite máximo de residuos de plaguicidas. Siempre, siempre hago un adelanto bastante en ese punto, pero les prometo que más adelante profundizo en lo que son, vendrían a ser llamados los RMR, todo eso para productos frescos. Otro requisito transversal a cualquier mercado vendrían a ser las inspecciones de aduana, ya sea en origen, aquí, como en destino. En origen, existe una inspección conjunta entre la autoridad competente y la aduana, que es otra autoridad que va a controlar la salida de tus productos en puerto. Entonces ellos revisan paralelamente y en equipo en lo que vendría a ser la salida de tu producto. Otro tipo de requisitos transversales vendría a ser el etiquetado. Todo país va a requerir una mínima cantidad de información para que tu producto pueda ser exportado o comercializado en ese país. Por ejemplo, el tema de ese producto lácteo, que fue comercializado en, o que fue, el boom estuvo en Panamá, recordarán. Ellos detectaron que el producto no era tal cual se mencionaba en la etiqueta. Entonces, estamos hablando de un requisito en cuestión de etiquetados, ¿no es cierto? Cuando hablamos de etiquetados, como no atenta directamente contra la inocuidad del producto y la salud del consumidor, el tema de etiquetado, si bien es sensible, todavía es salvable. Es decir, si yo exporto un producto que tiene un mal rotulado, mal etiquetado, no consigna la información verídica, o estoy obviando alguna información que requiere el destino, yo todavía podría salvar esa cuestión, porque estamos hablando de reetiquetar mi producto en destino, ¿no? Como sucedió en Panamá, el producto no fue desechado, por más de que hubo el reclamo de los gremios de ganado vacuno, ¿no? Con el tema de la leche. El producto no era como se menciona en la etiqueta, más no fue descartado. Fue retirado del mercado, vuelto a reetiquetar, y lo volvieron a sacar, ¿no? Sin ningún problema. Es más, es lo que se hace aquí en Perú, también. Está el tema también de los niveles de metales pesados y las normas de origen. En esta presentación no hablamos a detalle de lo que son las normas de origen, pero lo menciono, también son transversales a cualquier país. Mucho más importante, quizás, con el que tengamos algún acuerdo económico para beneficiarnos de algún TLC, por ahí, alguna reducción en el tema de los aranceles, ¿no? Si yo certifico el que el producto es 100% peruano o tiene algún porcentaje de peruano, este producto puede ingresar con, beneficiándose de los aranceles reducidos, de un TLC en particular, o de esta alianza en particular. Aquí hablamos sobre los requisitos no obligatorios, no obligatorios, que venían a ser las certificaciones privadas. Muchos ya han visto, quizás, lo que se han relacionado a los alimentos, ya han visto lo que son este tipo de sellos en tus productos, ¿no? Quizás hace 10 años estaba mucho más enfocado al tema del marketing, pero ahora ya le dan una importancia relevante que se merece el tema de las certificaciones, ¿no? Esos venían a ser explícitamente voluntarios, a requisito o solicitud del importador o cliente que tengamos en destino. Es decir, si mi cliente está importando mi producto para una comunidad, digamos, una comunidad judía, que solamente consume productos que estén garantizados por alguna certificación tercera de que mi producto está habilitado para el consumo de este tipo de religión, venían a solicitarnos una certificación kosher. O kosher. Que es un tipo de certificación que garantiza que nuestros procedimientos, nuestros ingredientes, nuestros productos, etcétera, cumplen con los requisitos para el consumo de este determinado sector, ¿no? Es un sector quizás un poco mínimo en países como la Alianza del Pacífico, pero cobra bastante peso en lo que son países de Unión Europea o Estados Unidos, por ejemplo. Pero como les comento, esos vendrían a ser requisitos absolutamente voluntarios, negociables, por ahí uno de los más conocidos es el HACCP, ¿no? Una pregunta muy común es, que es la verdad que nos preguntan más antes, ¿necesito HACCP para exportar este producto a este vecino? Y la pregunta siempre es, depende. ¿Quién te lo está pidiendo? Porque para el país destino, en temas regulatorios, de leyes, etcétera, el tema del HACCP no es, el tema de la certificación HACCP no es obligatorio, pero sí el tener este sistema de inocuidad implementado en tu empresa. Es más, para comercializar productos aquí en el Perú, necesito tener HACCP, en teoría. En teoría debería pasar por diferentes validaciones técnicas por parte de DIGESA, que es la autoridad competente aquí en Perú en tema de productos procesados, que valíen mis procedimientos a fin de comprobar de que yo estoy aplicando lo que es el HACCP en mi planta de transformación de alimentos. Entonces, lo que es la certificación HACCP vendría a ser, como ya lo comenté, un requisito voluntario, no un requisito exactamente a requisito del cliente importador. Esto obviamente va a poder revalorar nuestros productos. Obviamente, si nosotros hemos invertido en certificar un sello como este en mi planta de producción, que vayan acompañados en la etiqueta de mis productos, etcétera, yo puedo en el mercado valorizar mejor mis productos. Otro ejemplo de ellos vendría a ser el sello halal, por ejemplo, para comunidades musulmanas, el tema de gluten free para consumidores celíacos, que no pueden consumir tranquilamente lo que es el gluten en los alimentos. Eso está bastante más acompañado en lo que son el tema de los cereales, por ejemplo, en general los cereales. El tema de comercio justo, fair trade, que es un tipo de certificación bastante valorizada en países donde se tiene un poder adquisitivo bastante más alto. Por ejemplo, ya lo había mencionado antes, escapándonos un poco de la herencia del Pacífico. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá los consumidores ya tienen un poder adquisitivo bastante más elevado, ¿no es cierto? Tienen muchísimo más control en ese sentido. Entonces, ellos ya no van a un supermercado y simplemente compran lo que sería lo más barato, como vendría a ser mucho de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Obviamente nosotros compramos calidad y precio. Ellos ya lo ven por otro lado. Un consumidor con ese perfil ya lo venía por otro lado. Vendría a interesarse muchísimo más en lo que se va a hacer con el dinero que él está pagando mucho más allá de la calidad y no cuidar garantizada del producto o el precio, ¿no? Si yo estoy pagando tanto por ese producto que es de Perú, yo quiero que un sello, como es el comercio justo, me garantice que se está invirtiendo en las comunidades de bajos recursos de estos países del tercer mundo, ¿no? Digamos. Me parece que hoy en la tarde tienen una charla justamente sobre comercio justo. No recuerdo si es también en el marco la realidad es el Pacífico, al ser una certificación privada también es transversal, en verdad, a cualquier destino. Entonces, son ejemplos de producción orgánica, son ejemplos de algunos sellos privados. ya para profilenciar un poco más, hablábamos al comienzo sobre los protocolos fitosanitarios. Un protocolo fitosanitario vendría a ser ya el papel que está negociado, firmado, oleado, sacramentado y que no puede ser negociable. El país te pone esas condiciones que debe cumplir tu producto para que este producto tuyo, peruano, pueda ingresar a tal destino. Aquí definimos lo que son estos requisitos fitosanitarios, todo lo que va a estar redactado en este protocolo. Ya lo mencioné, no todas las frutas o hortalizas frescas pueden exportarse simplemente porque se me ocurra o porque simplemente existe una demanda importante en esos países, sino que está restringido por esos requisitos. Se establece el protocolo fitosanitario por producto y mercado. Siempre es específico por producto y mercado. Y en algunos de los casos pueden incluir tratamientos cuarentenarios. Los tratamientos cuarentenarios son de esos procesos que van a, procesos digamos letales que van a garantizar que yo disminuya en gran medida esas plagas, hongos, virus, bacterias que puede ir acompañado de mi producto. Más adelante también hablo de ello. Otra de esas medidas son esos requisitos fitosanitarios ya no directamente aplicados los productos vendrían a ser a lo que acompañan esos productos que son los paletes de madera y eso es más relacionado a una norma internacional llamada NIMF 15. Más adelante también hablo más sobre ella. Algunos ejemplos de esos tratamientos cuarentenarios ya les mencioné esas medidas letales que van a garantizar, reducir lo máximo posible la carga microbiana, bacteriológica, etcétera de mis productos porque obviamente no garantiza, un tratamiento cuarentenario no garantiza que mate todo absolutamente, pero sí reducirlo a niveles ya no peligrosos. Uno de ellos vendría a ser el tratamiento en frío, tratamientos de brumuro de metilo, por ejemplo, para que nuestro esparo fresco pueda ingresar a Estados Unidos todavía, todavía se le tiene que aplicar una fumigación con brumuro de metilo, o tratamientos hidrotérmicos, por ejemplo, cuando queremos exportar mango en estado fresco, este mango tiene que ser sumergido en piscinas con agua caliente a cierta temperatura por cierta cantidad de tiempo a fin de que este proceso no dañe el producto, no lo arrugue, no cambien sus características organolépticas, el mango sale igualito, bien no es bien bonito, pero garantiza que la carga microbiana va a disminuir en gran medida. Ahora, ¿dónde puedo yo acercarme para saber si un producto fresco, que por ejemplo yo tengo una chacra o tengo campos, tengo un socio, está sembrando un producto en particular en la costa, cierra el cerdo, etcétera, y yo quiero saber si ese producto puede ser un buen proyecto de exportación para estos países, no solamente la alianza específico. Aquí me tendría que acercar, bueno, aquí abajo les dejo un link, como ya les comenté, la autoridad responsable o que vela por esos productos a nivel local es Senasa, entonces, ellos son los responsables de entregarte de la información en cuanto a con qué países hemos negociado el ingreso de ciertos productos. Por ejemplo, si yo quisiera exportar naranja o cualquier producto en estado fresco, entraría a este link que les dejo abajo, escribiría una palabra común, no tengo que escribir la partida arancelaria de ese producto, pero una palabra relevante, y me arroja en el buscador todas las partidas arancelarias que regula Senasa y que son relacionadas con mi producto. En ese caso, por ejemplo, se colocó naranja y sale fruto fresco o fruto seco al natural. Es la misma partida arancelaria, pero dependiendo de la presentación del producto, porque ambas son en estado fresco, no se han formado, podrían tener requisitos diferentes. ¿Es cierto? Quizás el fruto naranja en estado seco no requiere tantas medidas de control como el producto en estado fresco, porque ya pasó por una transformación primaria, como es el secado, pero al fin una transformación. Se le ha reducido la cantidad de humedad en el producto, retirándole el agua al producto, disminuye es lo que vendría a ser las posibilidades de que incube microorganismos, etc. Entonces, si ustedes aquí presentes tienen algún producto de exportación, el interés de exportar un producto en este sector, este link vendría a ser de mucha ayuda por ustedes para poder averiguar si un producto tiene requisitos particulares para ingresar y si efectivamente puede ingresar, porque también el buscador te podría dar como respuesta un mensaje en rojo que diga comunícate con Senasa y te dan algunos números y algunos anexos de especialistas particulares. Eso quiere decir que quizás la negociación con este país no está del todo avanzada o terminada o falta algo y te pueden dar mayores alcances. O quizás no han subido la información oportunamente y todavía existen requisitos de acceso para ingresar, existen permisos, pero no está actualizada la web. Ha sucedido. Ha sucedido y se los comento. Por eso siempre es importante referirnos directamente con esa autoridad. Por ejemplo, cuando yo hago una de estas búsquedas, yo lo mencioné, utilizo una para clave de mi producto, en este caso naranja, aplicación, comercialización, porque yo pretendo comercializar mi producto en este destino, elijo el país destino donde quiero aplicar, el país de origen, obviamente no hay otra opción, estamos hablando de Perú, y si existen resultados, te vendría a dar esta información. te dan el nombre del producto, el nombre científico, el destino, el origen, el uso, todos esos filtros que hemos nosotros elegido, el uso vendría a ser en la comercialización, y el estado. En el estado podemos ver si está autorizado o no para ingresar a este país. ¿Y qué requisitos? Bueno, aquí nos menciona que este producto para ingresar a este país está negociado que debe ir acompañado en un certificado fitosanitario, un certificado de lugar de producción, de planta de empaque, carta de instrucciones a la capitana, etc. Aquí te vienen a dar diferentes requisitos para que tu producto pueda ingresar a este destino, cuáles plagas son reguladas, qué tipo de tratamiento cuarentenario yo debo aplicarles para eliminar o reducir en gran medida lo que son esas plagas. Y a más detalle, siempre, siempre pueden comunicarse con Senasa para que les comente qué requisitos específicos podrían encontrar. Aquí podemos ver algún tema de requisitos generales, quizás solamente vemos los nombres, pero Senasa las autoridades responsables podrían darnos más alcances. En cuestión de los embalajes de madera, ya me adelanté un poco cuando hablamos de ello, saben, un embalaje de madera, los pales de madera que acompañan un contenedor en una exportación, bien podrían, si es de estar húmedos o tener grietas, etc., bien podrían ser un transporte que lleve o contamine mi producto con diferentes plagas. ¿No es cierto? Yo podría garantizar en todo momento que mi producto está inocuo, está perfecto, todo muy bien, pero lo almaceno, lo cierro por un mes con un embalaje de madera contaminado, entonces tu producto ya cuando llega a destino ni siquiera le van a hacer una revisión a tu producto si ven que este palet de madera no ha pasado por un proceso cuarentenario que ahora voy a explicar cuál es, te lo rechaza, no ingresa. Eso está normado, es una norma internacional, norma internacional que reglamenta el embalaje de madera utilizado para el comercio internacional que es la NIMF 15. La gran mayoría de destinos regulan en esos aspectos, la ley del pacífico no es la diferencia, se aplica no solamente a palets, sino cualquier otro objeto de madera que acompañe una exportación, ya podrían ser jaulas, bloques de madera, barriles, cajones, tablas de carga, collarines o calces. La entidad de control en este tipo de norma localmente es el SENASA. ¿Cuál es el control que aplica SENASA al uso de esos palets, de esos embalajes de madera? Básicamente SENASA te brinda un directorio actualizado de empresas locales que tienen autorización para aplicarle un proceso cuarentenario a tu embalaje de madera. Obviamente yo también ya podría comprar directamente mis embalajes de madera, pero si yo ya habilitadas para la exportación. Pero si yo quisiera garantizar que estos embalajes son de primer uso y todo ello, me tendría que acercar a una de estas empresas. Básicamente ¿qué hacen esas empresas? Están autorizadas, tienen hangares que vendrían a ser estufas gigantes donde yo apilo todos esos embalajes de madera, les aplico cierta cantidad de calor, básicamente se aplica un tema de cocción, un tema de calentamiento por cierta cantidad de tiempo y ya saben que el calor es un proceso letal que va no a garantizar pero sí disminuir que proporcionar que en gran medida se eliminen lo que son estas plagas, etc. Una vez terminado este proceso inmediatamente la empresa le aplica un sello a tu embalaje en la foto quizás no se observa bien pero tiene forma una espiga este es un sello internacional en el Perú estas empresas tienen la utilización de cenaza para aplicarlo ese sello internacional debe estar visible una vez se cargue un se haga el cargamento de un contenedor en particular imagínense que yo haya aplicado correctamente estos procesos pero al momento de hacer la carga a mi contenedor pongo el sello a la vuelta que no sea visible imagínense entonces en ese sentido los agentes responsables del país de si no bien podrían aforar completamente tu producto a fin de garantizar que tengan ese sello entonces aquí les comparto también un link de cenaza actualizado al 6 de marzo de este año donde están todas las empresas que actualmente tienen autorización para aplicar esos procesos a nivel nacional no solamente en Lima otro de los temas transversales vendría a ser el límite máximo de residuos de plaguicidas prometí que me explayaría un poco más aquí para comentarlo que son los LMR básicamente para cualquier producto agrícola que no sea orgánico obviamente para cualquier producto agrícola convencional en campo para combatir las plagas o virus o hongos que puedan afectar mi producción eso se les aplica plaguicidas se les aplica insecticidas esto del todo no es malo si está controlado porque existen y hay estudios para ello de límites máximos de residuos de plaguicidas que es la residualidad de la aplicación de un plaguicida en particular en mi producto final que me garantice que este producto y con ese residuo mínimo no me va a causar daño entonces en sí la aplicación de un plaguicida un pesticida no debería ser peligroso si se hacen las correctas formulaciones en campo que garanticen que mi producto final no va a tener residuos altos eso en el Perú también lo regula Senasa pero el alcance que puedan tener quizás no es del todo completo Senasa lo que regula aquí en el Perú es la venta de esos plaguicidas en lugares autorizados plaguicidas y pesticidas aprobados por Senasa más la aplicación y cómo aplican en campo y qué cantidad se aplican en campo quizás no tiene tanto alcance cuando se habla de mercado local es decir nosotros nos vamos al mercado de frutas nos vamos al supermercado nos vamos a cualquier bodega donde haya productos frescos y muy muy por seguro como estamos hablando del mercado local arroje si se le hiciera un estudio arrojase límites máximos que vuelen eso no lo vamos a ver los efectos de este tipo de contaminación no lo vamos a ver de manera inmediata que atañe nuestra salud pero sí ya cuando tengamos 60 años en adelante ya veremos los efectos en el mercado local ya lo menciono no es del todo controlado pero sí es una medida fitosanitaria entonces en el mercado internacional los países sí van a ejercer bastante control en esos temas ellos no van a dejar ingresar productos que no garanticen que se regule este tema ¿cómo se regula? ya lo mencioné los países de la Adenas Pacífico o cualquier otro destino tienen límites máximos de residuos específicos por producto y por platicía aplicado ¿correcto? ¿cuáles son los riesgos? ya futuro muchos muchos lo vamos a ver lo que son la ingesta de las cantidades superiores a las establecidas tienen terribles efectos en la salud podrían causar Parkinson cáncer reprotoxicidad etcétera diferentes tipos de males ¿qué establecen? en primer lugar se evalúan estudios a fin de garantizar a fin de determinar cuál es el límite cuál debería ser ese punto máximo en el que si me paso ya puede causar daño a la salud y si estoy por debajo pues no pasa nada con la salud de las personas se establecen las cestas de compra en cada región una vez que hayan esas negociaciones se tienen que dejar en claro cuándo vendrían a ser este tipo de límites está en función del consumo los registros de diferentes cultivos toxicidad de las moléculas toda la parte técnica la validación de los LMR por cada uno de estos países en los que nosotros queremos aplicar nuestros productos ¿cuál es la importancia de cumplir ese requisito que es transversal es que cualquier producto que no cumpla con los LMR es para una región determinada es bloqueado ¿no? les comenté anteriormente que si yo fallase por ejemplo en el tema etiquetado en un producto fresco porque un producto fresco también tiene rotulado y etiquetado ¿no? es mínimo quizás es una caja pero en un producto fresco también existe lo que es la obligatoria de consignación de datos ¿no? si yo fallase por ejemplo en el tema etiquetado por un producto fresco todavía es salvable todavía puedo reetiquetar reembalar etcétera en el país destino me va a salir caro muy seguramente pero ya aprenderé la lección a la segunda ¿no? pero cuando nosotros fallamos en el tema de LMR ya no hay mucho 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 que hacer siempre comento esto que nos quedan pocas alternativas si yo si en destino detectan que mis productos frescos van a ser rechazados por haberme haber sobrepasado estos valores el país o la circunstancia nos va a dar algunas alternativas ¿no? reimportar el producto traerlo al Perú por ejemplo digamos que yo exporto mango o uva o cualquier otro producto fresco voló en tema de LMR en el producto en destino me lo regresan o yo lo regreso yo asumo monetariamente los costos de regresar al Perú ya es una pérdida y lo destino para el mercado local ya les comenté que en el mercado local mucho mucho control sobre eso no va a haber así que lo puedo destinar al mercado local y amortizar un poco la pérdida otra alternativa es investigar algún otro país o destino que todavía cumpla con las justas ahí con los LMR ¿no? podría yo reexportarle a otro país o reimportarle al Perú y de aquí volverlo a sacar ¿no? todo ese tema ya va a ser expertise del área comercial donde pueda colocar ese producto rápidamente ¿no? pero muchas empresas pymes en su mayoría que se enfrentan a ese tipo de circunstancias no les queda otra por el tema de pérdidas no les queda otra que simplemente descartar el producto en el mar ¿no? botan todo el producto en el mar nadie le dice nada y este y al buque regresa vacío etcétera ya se olvidaron perdieron la exportación en sí pero ya no perdieron el costo de traerlo volverlo a vender etcétera ¿no? son alternativas que todas podrían ser evitables ¿no? previsibles o fáciles de combatir si es que yo pusiera mayor atención en el tema de los LMR que es un tema bastante delicado en verdad y les hablaba antes sobre los protocolos fitosanitarios Senasa en su página web aquí les dejo el link tienen lo que vendrían a ser un paso más allá de lo que son los protocolos fitosanitarios que son los planes de trabajo y los planes de trabajo para un producto determinado y para un destino determinado vendrían a ser todas esas el paso a paso para que un producto tal pueda ingresar o tenga los requisitos habilitados para ingresar a un país en particular ¿no? se los comparto ahí aquí por ejemplo podemos ver los planes de trabajo para ciertos productos del agro para Chile y México ¿no? ya aquí terminamos con lo que son los requisitos transversales y hablamos un poco sobre los cada uno de estos países de la edad del pacífico ¿no? obviamente en cuestiones muy breves por cuestión de tiempo vamos a retomar el índice 4 de esa presentación en el que hablamos ya no a detalle no de forma amplia pero sí de cada uno de estos países de la edad del pacífico como ya lo había comentado antes el formato ese tipo de presentaciones muchas veces está dedicado a una presentación entera de una hora una hora y media por o dos horas por país por destino en este caso estamos hablando de muy poco tiempo porque es un formato conversatorio ¿no? va a haber una una jornada de preguntas y con ustedes es por eso que vamos a ver esos temas un poco más de forma resumida en cuanto a países de la alianza del pacífico ya se los agrarán de memoria el primer país que vamos a tocar vendría a ser Colombia y cuando hablamos de requisitos de regulaciones ¿cuál vendría a ser la ley? es una de las leyes más fuertes que propone Colombia en este marco ¿no? unas de ellas vendrían a ser los decretos 539 y 590 del año hace cuatro años 2014 lo cual está más relacionado en lo que es los requisitos sanitarios en general sanitarios fitosanitarios para el ingreso de diferentes productos del agro etcétera ¿no? en los cuales se fijan unos reglamentos técnicos de control de calidad etcétera que deberán cumplir todos los empresarios que produzcan y comercialicen alimentos ¿no? ellos no lo ven como el tema de esos son mis requisitos de ingreso sino esos son mis requisitos para mi comercialización interna ¿no? que uno lo puede interpretar como requisitos de ingreso les comparto este par de decretos están colgados en la FAO tenemos una facilidad muy importante en el tema de Colombia que también en la que también comparten esta ventaja los demás países de la alianza es que y como lo comentaba cuando estamos hablando de requisitos de acceso regulaciones medidas no anancelarias todos esos sinónimos un tanto engorrosos aburridos estamos hablando básicamente de leyes y de cosas y detalles que son de estricto cumplimiento ¿no? no podemos negociarlo no es que diga y si me paso un poquito de LMR ¿no? tú crees que me aceptes no es ya no es negociable el tema de las medidas no anancelarias y justamente esto obliga a que cada país que interpone este tipo de medidas tenga que transparentar la información tú no puedes llegar a un destino no cumplir una medida que allá te la avisen y te digan ah pero bueno pero eso lo sabe todo el mundo ¿no? toda la información la deben colgar en sus páginas webs o debe ser de libre acceso o al menos de libre disposición ¿no? para el usuario ya sea el exportador o en este caso más directamente el importador de ese país quien vendría a ser su cliente muchas veces y siempre lo comento quien conoce más o quien debería conocer más de los requisitos de acceso a un destino en particular en teoría debería ser el mismo que está comprando el lado si no es su primera vez podría pasar que es nuestra primera vez exportando y su primera vez importando pero él tiene por ser local tiene mayor ventaja de poder acercarse a una de sus autoridades competentes en ese país y consultar ¿no? oye ¿quién importar de Perú cacao? ¿cuáles son las condiciones las medidas que debería cumplir localmente para que no para poder nacionalizar el producto que no no sea afectado por un rechazo ¿no? entonces la autoridad de ese país les va a brindar esa información así como sucedería al revés ¿no? si yo quiero importar un producto fresco procesado de digamos chile nada bueno de chile aquí tendría que acercarme la mayor ventaja de información tendríamos nosotros mismos nos acercaríamos a una de esas instituciones tipo DGESA tipo SENASA y les consultaríamos hola que tal disculpen ¿cuáles son los requisitos para que pueda importar un producto en particular sin tener posibilidades de rechazo incumplimiento etcétera entonces esas instituciones te tienen que brindar los requisitos ¿no? y entonces estos países de la alianza tienen esta ventaja una de estas ya hablamos sobre las autoridades competentes en el país local Perú y aquí hablamos mencionamos nada más lo que son las autoridades competentes de esos países en este caso vendría a ser para cuestiones fitosanitarias vendría a ser el Instituto Colombiano Agropecuario ¿no? por sus siglas ICA esa institución por ejemplo uno lo escribiría y o se acercaría a esa institución de manera el importador me refiero y podría preguntar y tendrían que decirles cuáles son todos los requisitos para que un producto peruano pueda ingresar sin problemas una vez sea revisado en el local aduanero o en el puerto en este destino ¿no? entonces el importador debe presentar por escrito una solicitud de licencia previa al embarque o sea no es que el producto vaya a llegar a Colombia y este y recién y recién se enteran ¿no? recién el IICA la aduana colombiana se van a enterar de que ese producto llegó no el importador y eso es algo que también nosotros debemos constatar es que nuestro cliente tenga las licencias para importar ese producto porque acompañado de las licencias están los requisitos entonces si es mi primera vez que estoy exportando un producto y por ahí me salió un buen negocio con un importador independientemente del vecino digamos aquí Colombia yo tengo que constatar de que si también es su primer negocio él siquiera maneje esos detalles tenemos que preguntar oye ¿en tu país requieren licencias para que mi producto ingrese? porque si no es algo que debes ir avanzando ¿no? y así nos aseguramos de que esa institución te dé los requisitos y podamos cumplir sin problemas perfecto porque ¿qué pasa si yo envío mi producto sin previamente constatar esto? imagínense que yo exporto mi cebolla mi zanahoria etcétera llega allá y no sabe nada la uana no sabe nada el cliente no tiene permisos licencias recién se van por enterados entonces mi producto se va a quedar ahí una semana dos semanas hasta que salga la licencia ¿no? tres semanas y cuando hablamos de productos frescos ya es un tema bastante sensible por el tema de cómo se conserva este producto ¿no? si acaso es refrigerado tengo que pagar las tres semanas de refrigeración una cosa así porque no tengo el dato así en esa cierta de cuánto dure la gestión de ese tipo de licencias pero no es de un día para otro ¿no? no es que ya mañana llega yo por la tarde lo voy sacando no es de un día para otro entonces hay que constatar bastante la contraparte de responsabilidad ¿no? el tema de las licencias que esto esto funciona para muchos otros destinos son solamente Colombia no solamente Chile muchos otros destinos creo creo que en el Perú no existe el tema de las licencias pero sí de importación pero sí existen los requisitos a la interna ¿no? entonces el importador ¿qué debe hacer? yo lo mencioné se acerca al ICA y les dice yo voy a importar este producto de este destino de este origen que es Perú entonces el ICA cuando haga la gestión de las licencias los permisos todo ello te va a entregar los requisitos ¿no? el ICA expide un documento correspondiente el cual contiene los requisitos exigidos por Colombia para la importación de un producto dado por el total aquí les comparto la página web de este instituto colombiano este documento ah ya ven ah bueno no dice cuando se expide este documento se expide por especie y por embarque correcto y tiene una validez de 90 días el ICA está facultado para suspender no en la ocurrencia de cualquier plaga cuarentenaria quiere decir que este documento no es garantía de que tu producto va a ingresar así ya estamos ¿no? ese documento es algo previo nada más si de todas maneras ya con todas las reglas del juego tú como exportador incumples alguno de esos requisitos te retiran le pueden retirar la licencia a tu importador correcto entonces son las reglas prácticamente es un permiso y son las reglas son las reglas los requisitos las reglas del juego aquí les dejo un paso a paso creo que son cuatro pasos para obtener lo que son las utilizaciones sanitarias allá en destino que es un tema que nosotros deberíamos acercarle a un posible nuevo importador o cliente que tengamos en estos países ¿no es cierto? porque así como nosotros bien podría ser nuestra primera experiencia ya lo voy redondando como podría bien ser nuestra primera experiencia exportando también podría ser su primera experiencia importando entonces como se obtiene ese tipo de licencias aquí les dejo un paso a paso el momento de Río Colombia los productos estarán acompañados por los respectivos certificados sanitarios expedidos por las autoridades competentes de nuestro país es decir allá ya tiene que llegar con los permisos fitosanitarios los certificados fitosanitarios o sanitarios expedidos o emitidos por CENASA o DIGESA mucho también puede pasar de que le estoy tramitando en el medio de la exportación eso ni hablar si estamos hablando de que para la gestión de esos certificados se tiene que hacer una inspección de los alimentos en cuestiones muy muy particulares esa inspección se hace en el trayecto han habido casos pero no se la jueguen en ese caso únicamente en el sitio autorizado el ingreso de la mercancía en la aduana colombiana se puede solicitar a los funcionarios de inspección de cuarentena animal del ICA la inspección sanitaria de la misma para el cual debe presentar los originales de los certificados y documentos sanitarios o soosanitarios si estamos hablando de productos pecuarios tres después de practicar tanto la revisión documental y la importación con toda esta inspección se expide el certificado de inspección sanitaria o sea una vez llega mi producto allá yo pago todo lo que viene el importador paga todo lo que viene a hacer estas gestiones recién allá y acompañado de todos los documentos previos van a emitir un certificado de inspección sanitaria donde se emite un concepto sanitario para la nacionalización o sea cuando el producto ya puede ser comercializado a la interna en el destino la nacionalización del producto o de la importación ese documento es indispensable para la internación son diferentes sinónimos para la internación de la mercancía y debe ser entregado a la dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia se debe recordar que ese tipo de documentos para la importación es de carácter previo al embarque en mercancías todas esas gestiones se hacen antes de que el embarque llegue aquí les dejo más información en este link luego estamos con el país de México me parece si ya son un poco redondantes en la presentación pasada que hablan sobre inteligencia de mercados perfiles del mercado del consumidor ahí les compartieron un tema de estadísticas por eso aquí ya no lo vamos a mencionar en México las regulaciones sanitarias que podrán ser aplicadas a ciertos productos destinados a la exportación incúmena y aquí estamos hablando de cuáles vendrían a ser esos organismos de control en México ya hablamos de los organismos de control aquí en Perú uno de ellos vendría a ser la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación el Zagarpa a través del Senasica el Senasica vendría a ser una especie de Senasa mexicano una contraparte ¿no es cierto? la Secretaría de Salud vendría a ser una fusión entre Senasa y DGESA pero para México la Secretaría de Salud Pública la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales he conocido algunos de los organismos que van a aplicar control también existe lo que es una licencia o un permiso previo para la importación y eso en cierta parte también es beneficioso porque si es una forma de garantizar de que por lo menos el importador está haciendo su contraparte allá también se tramita el tema del permiso previo de importación lo que se puede hacer llenando un formulario me parece que es online les comparto el link aquí es un hipervínculo todo trámite se puede realizar a través de la ventanilla única de coordinación con el importador es decir aquí en el Perú tenemos lo que es la BUSE la ventanilla única de comercio exterior y turismo ventanilla única de comercio exterior correcto en otros países también existen herramientas similares que conglomeran los diferentes servicios o gestiones que yo podría necesitar gestionar con las autoridades responsables de ese país entonces mi importador mi cliente mexicano se va a tener que va a tener que ingresar a estas webs tramitar su permiso previo y lo bueno de esto es que también te va a arrojar lo que son los requisitos sanitarios o fitosanitarios y él los va a conocer y si los conoce te los va a compartir si no te los comparte te lo tienes que nos tenemos que solicitar porque existen dos ¿no es cierto? tenemos las dos fuentes nosotros tenemos la fuente local que le podemos preguntar a Senasa ¿qué debo de cumplir para que mi producto salga? y a Senasica que debemos cumplir para que mi producto ingrese entonces ¿qué más? para consultar cuáles son esas medidas fitosanitarias para esa importación de productos desde la visión de un importador mexicano esos requisitos vendrían a ser regulados por el Zagarpa ya lo mencioné con su con su oficina adscrita el Zagarpa vendría a ser una especie de ministerio ¿no? se puede hacer a través de un módulo requisitos fitosanitarios es decir ellos tienen una web una herramienta web en donde el importador o hasta nosotros mismos podemos ingresar creo que hay un tema con 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 el ingreso me parece que se necesita una especie de RUC ¿no? el RUC del importador este bueno si nos lo pueden compartir con eso con eso nosotros podemos acceder a los requisitos de a los requisitos de acceso para este país pero si no el importador también puede hacer ejercicio debería mejor dicho hacer ese ejercicio el ejercicio es libre está habilitado todos los días del año salvo que hay alguna mención de mantenimiento reparaciones y todo ello los datos requeridos para realizar ¿no? una vez que yo voy a realizar esa consulta necesito un tema de filtros ¿no? porque yo necesito saber qué producto específico es el que voy a requerir mi información ¿no? utilizando el tema mi nombre científico mi nombre común de la mercancía porque bien este bien podíamos nosotros conocer localmente un producto y en destino conocerlo con otro nombre un ejemplo de ello es la palta no sé no tengo idea de en cuántos países más fuera de Perú se le conoce como palta por ejemplo en México nada más se le conoce como aguacate entonces existe lo que es el nombre común y eso es un tema un tanto sensible para saber cuál es el nombre con el que se le conoce en destino el tema del tipo de producto el uso que se le va a dar el país de origen que vendrían a ser nosotros y el país mejor dicho bueno país de origen o país de procedencia que vendríamos a ser nosotros ¿no? será de estricta responsabilidad del interesado de nuestro importador el consultar este módulo para que les pueda acceder a diferentes tipos de información ¿no? las medidas fitosanitarias aplicables a nuestra mercancía en particular toda la tramitología las gestiones que vaya a tener que hacer el importador o nosotros para ingresar a este país claro ya el último país vendría a ser bueno el último somos nosotros pero el tercer país vendría a ser Chile de la Alianza del Pacífico perdón sí de la Alianza del Pacífico para ingresar y aquí tenemos una particularidad para ingresar alimentos a Chile se debe considerar veros requisitos de acceso aquí no estoy muy seguro si también se requieren certificaciones licencias previas creo que también creo que también no sé si lo menciono en esta misma web pero también existen lo que son las licencias ¿no? algunos de esos requisitos son regulaciones sanitarias fitosanitarias de aplicarse para productos frescos normas de etiquetado ya lo mencioné un etiquetado no es estricto solamente para un producto transformado ¿no? una lata una bolsa también para los productos frescos esas que van en cajas en bolsas etcétera también existe un tema de etiquetado es menor no se consigna tanta información no tiene que ir este no tiene que ir de un color específico digamos el tema de la caída visual de una etiqueta ¿no? no es tan elaborada como una etiqueta de un producto que van a encontrar en un supermercado porque obviamente en un supermercado ya no vamos a ver un plátano en una bolsa ¿no? ya va a estar listo para tomar nada más y consumir la granel pero sí en el tema de exportación va a tener que ir acompañado la caja o su contenedor rotulada con la información obligatoria de consignación ¿no? normas ambientales de requerirse y otras regulaciones importantes para encontrar los requisitos por producto también en Chile tiene a su disposición una web de las mismas características y lo mencioné de las mismas características tanto México como Colombia ¿no? en el caso de Colombia creo que te tienes que acercar directamente al ICA pero en el caso de Chile como México ellos ya tienen sistematizado esta base de información ¿no? y si es muy específica ya te comunicas directamente te comunicas o visitas directamente a esas autoridades pero Chile también pone a disposición de su público objetivo que son nuestros importadores una web para que ellos puedan ellos y nosotros podamos encontrar lo que son diferentes requisitos de acceso ¿no? en esas cuestiones estamos hablando de alimentos aquí es un breve tutorial en verdad se explica solo pero es un breve tutorial de cómo acceder a esa información les comparto el link que está debajo para consultar esos requisitos sanitarios y fitosanitarios se debe acceder a la herramienta previa que les compartí el link seleccionar el menú el tipo de producto que se desea consultar ya sea estamos hablando de frutas hortalizas frescas flores cortadas material de propagación productos industrializados cuando hablamos de productos transformados te habilita opciones como buscar por seleccionar la búsqueda por nombre común ya lo habían mencionado todos los productos se les conoce como se les conoce aquí se les conoce allá como podrían ser conocidos aquí el tema de los nombres científicos que si es un tema transversal en la siguiente opción se debe seleccionar el nombre común el nombre científico finalmente el tema del país de origen o sea Perú como verán es una no he puesto pantallazos es una herramienta tan sencilla como la misma como la misma herramienta que les presenté que es la de Senasa ahora nosotros tenemos una herramienta también de requisitos de importación claro la herramienta que les compartimos temprano la de Senasa también funge como herramienta web para requisitos a la interna de importación pero también podría ser quedarse un poco corta la información y siempre siempre podemos acercarnos a esta institución ya sea vía mesa de partes llamadas telefónicas correo electrónico y si contestan no crean que no no te obvían los correos etcétera tienen la obligación como como entidad pública de contestar a tus consultas de este modo se puede acceder a la información sobre resoluciones planes de trabajo recuerdan cuando hablamos de los planes de trabajo que está colgada en la web de Senasa bueno en su contraparte también en la web de del SAG de Chile que es el servicio agrario ganadero de Chile que también es la autoridad responsable aquí nos van a nos van a nos van a poder habilitar el tema de resoluciones leyes regulaciones planes de trabajo si existiesen habilitación de lugares de producción ¿cuál es el alcance de certificación que yo debo de tener para que mi producto pueda ingresar? ¿cuál es el alcance me refiero a que dependiendo del origen el destino y el producto mis certificaciones podrían variar para muchos destinos les basta con una certificación fitosanitaria que es una un documento que se expide por una revisión de producto final que podría bien programarse en el mismo contenedor pero existen destinos particulares en que te pueden pedir que Senasa o la autoridad competente te certifique también mi lugar de empaque mi lugar de producción mis campos eso es una particular le hagan bastante bastante vista para mercados asiáticos por ejemplo tema de Corea China Taiwán esos países te piden bastantes temas de certificación más atrás no le basta con la revisión de tu producto final sino que te pide certificaciones de campo lugares de empaque etcétera entonces les comparto esto y resalté el tema del etiquetado en Chile no hablamos del etiquetado general de cada uno de los países no tienen existen en lo que son semáforos nutricionales para alimentos procesados en el tema de Ecuador México etcétera y digo Ecuador porque ellos tienen un tema de etiquetado que considero deberíamos a tema personal consideramos deberíamos orientarnos más a ese tipo de regulación que maneja Ecuador porque es un poco más transparente en el tema de la información que nosotros podemos interpretar no sé si recordarán que cuando salió el tema del etiquetado de ese producto producto lácteo empezó a circular por las redes lo que era un ají peruano un ají que produce que producen sachets grandes que tenía un montón de sellos de color negro y la imagen viral decía ¿por qué en Chile le aplican estos sellos o esos octágonos a un producto peruano? y todo el mundo decía ¿por qué le colocan este tipo de avisos? que esto podría disminuir la compra porque decía por ejemplo alto en sodio alto en grasas saturadas etcétera y todo el mundo la mayoría que no está relacionado a ese tipo de actividades se dio por enterado de que en Chile hace ya unos años se tiene aplicado lo que es el tema etiquetado por información octagonal ¿no? esos ese tipo de sellos que son altamente persuasivos ¿no? o sea tú ves un producto con eso y muy probablemente veas la competencia para ver si lo tiene o no o sea si tiene un impacto a la hora del consumo es curioso porque en Perú la regulación propuesta por las teorías técnicas es extremadamente similar a la chilena ¿no? algunas particularidades habrán cambiado por ejemplo el octavo no es negro sino rojo pero otra diferencia no la he encontrado hasta el escalonado cumplimiento porque estas regulaciones por ser por afectar al mercado nacional no se cumplen inmediatamente sino que según el tamaño de la empresa o las cantidades que tenga diferente producto va a ser necesario colocar esos octágonos hasta esas fechas eran similares entonces bueno en China ha funcionado en China ha funcionado bastante bien el tema del etiquetado y no solamente algo que sí estoy muy muy de acuerdo también al tema personal es que el tema de la comercialización de los alimentos en que en Perú ya estamos hablando de un tema aparte ya cambió porque también al ser muy muy parecida a la norma chilena regulan bastante el tema de la venta de los productos que consideráramos comida chatarra por ejemplo hoy en día en los kioscos en los colegios ¿no? ¿qué es lo que más podrían encontrarse en un kiosco en un colegio? snacks comida chatarra este cuando salga y el reglamento ya salió publicado pero cuando se ejerza cuando se ejerza control sobre la ley de etiquetado y comercialización de los alimentos en teoría los kioscos escolares no podrán expedir ese tipo de productos ¿no? y eso es una ventaja para obviamente para la salud de los niños ¿no? bueno eso fue un tema aparte ¿no? lo que quería decir es básicamente que la ley peruana se parece muy muy demasiado a la chilena y bueno ¿pero qué nos dice ella? bueno la ley este reglamento regula el etiquetado de los alimentos y su publicidad ya que por ejemplo tampoco puede salir un niño menor no recuerdo si era menor de 12 años o 14 años creo que esa era una de las diferencias con la ley peruana creo que en la ley peruana 16 años no podía salir en una publicidad un niño de 14 años con una gaseosa hoy en día todavía podemos verlo creo ¿no? me parece pero este más adelante eso va a ser regulado en Chile ya es regulado no van a ver una publicidad tanto un póster un cartel una publicidad en redes sociales una publicidad este por televisión donde aparezca un niño con una gaseosa ¿no? porque ya está controlado eso entonces la ley peruana también se ha avanzado bastante en ese sentido algo que sí aplaudo que hayan que se hayan basado ¿no? fue elaborado una especial preocupación por los niños y las niñas para indicar el exceso de nutrientes críticos en aquellos alimentos altos en azúcares o grasas saturadas y calorías es decir el objetivo no es malo pero como lo comunican quizás si no sea del todo transparente y ahora lo vamos si alcanza tiempo lo menciono porque esta ley está vigente desde el 27 de junio del 2016 y si recordarán este ají peruano que le tomaron una fotografía en un supermercado en un supermercado chileno ya tenía esos octágonos obviamente porque todos los productos conservados muchos de ellos ya vuelan en sodio obviamente para el tema de para conservar sus propiedades vuelan en ese tipo de condimentos y según la ley chilena ya tenía que ir con esos octágonos bastante disuasivos ¿no es cierto? ¿qué más? ¿qué más? es específica la información que deben contener los envases de los alimentos destinados es decir que se excluyen los alimentos para animales deben indicar los ingredientes que contienen incluyen todos sus aditivos hay bastante transparencia en ese sentido expresados por orden decreciente algunas características del etiquetado consignado en Chile ¿no? que nosotros debemos conocer porque si nosotros debemos colocar un producto en Chile debemos conocer el etiquetado de Chile ese es básicamente un collage de todas las publicaciones que se dieron en ese tiempo sobre la nueva ley de etiquetado de alimentos por ejemplo aquí tenemos unos snacks en los que ya obviamente el snack es una comida chatarra y entonces ya por tener grasas saturadas sodio etcétera ya está etiquetado y está rotulado con esos sellos es más pueden apreciar que hasta galletas de soda tienen ese tipo de sellos jugos ¿no? botellas que supuestamente están dando un jugo por ejemplo esos néctares que venden en los kioscos que a veces nosotros ponemos a la lonchera de los niños cuando no esos no voy a decir marcas esas cajitas de 50 céntimos de un sol etcétera de los jugos básicamente más que fruta o tener mucho néctar lo que más tienen es azúcar entonces esos jugos hasta esos jugos venían a ser rotulados con ese tipo de octágonos aquí podemos observar el tema de los octágonos ya lo habíamos mencionado alto en azúcar es grasas sudadas sodios y aquí habla un poco más de la simbología y dónde es específico colocarlos obviamente que eso es la ley pero luego de la ley luego de cumplir con la ley nosotros podemos aplicar el tema de mercadotecnia en nuestros productos y eso es un tema muy aparte pero no lo coloco les hago una mención por ejemplo en en Chile lo que son las esas snacks como las papas leyes etcétera hicieron un estudio con ya me olvidé la palabra técnica de ese estudio pero básicamente le ponían unos neuromarketing correcto les aplicaban neuromarketing para diseñar las etiquetas de estos productos por ejemplo le ponían al usuario cualquiera unos lentes especiales en el que podrían medir en la etiqueta grande que consigna un producto dónde está más centrada su visualización porque obviamente cuando nosotros tomamos un producto no estaríamos viendo la totalidad de la etiqueta en sí nuestra decisión de compra es en verdad mínima es decir el tiempo en que aplicamos para decidir una compra es muy pequeño es cuestión de segundos entonces a dónde va mi mirada cuando yo compro uno de estos productos entonces esta transnacional descubrió que en una esquina bien aparte el ojo humano no 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 está focalizando el octágono entonces lo ponen ahí cumplen con la regulación pero le aplicaron un tema de mercadotecnia de neuromarketing etcétera eso es un tema que han visto hace un par de semanas me parece en una exposición aquí en PROMPERÚ la pueden encontrar para los que son nuevos ya saben que pueden encontrar todo ese tipo de presentaciones en el canal de PROMPERÚ de YouTube y en la página del CISEX donde se comparten los PPTs entonces es un tema aparte una mención una mención importante sobre el tema del etiquetado de Chile por ejemplo en este tema si hicimos un informe si ustedes quisieran ahondar en esta regulación tenemos lo que es un informe sobre sobre los requisitos de la nueva ley etiquetado en Chile y ya no sé si me queda tiempo bueno en breve cinco minutos hablaré sobre lo que son ya para terminar sobre los programas actividades y demás servicios que ponemos a su disposición el tema de el área de gestión de calidad para PROMPERÚ está en el tema de los programas de acceso a mercados ya para un público para empresas ya que no simplemente estén en proyectos de exportación sino que estén ya a un nivel más avanzado que estén ya encontrando los clientes o que ya tuviesen un cliente en un particular mercado acceden a jornadas de capacitaciones muchísimo más técnicas donde tenemos la facilidad de contar con muchas más horas de capacitación en temas de regulación de requisitos de acceso en particular el acrónimo de este jornada de capacitación es el PAM es un programa de acceso a mercados en sus primeras versiones fue para Estados Unidos hemos tenido esta misma metodología para Canadá para la Unión Europea este año lanzaremos uno para China que es un país cuyo potencial de exportación es bastante alto pero la información que podamos adquirir de ella es un poco compleja entonces vamos a hacer una jornada de capacitación bastante más dedicada la ventaja como ya le dije es que son muchísimas horas de capacitación y un público más reducido para que sea para que el ponente se pueda desplayar más y responder las diferentes consultas que hayan muchas veces contamos con un público de 20 personas y como ya lo mencioné es un tema un tanto más avanzado en el tema del público objetivo aquí lo hablo de este tipo de es la definición del programa en sí luego otros cursos que hemos ido dictando de manera oficial son ya para otros países les mencioné que Estados Unidos por ejemplo regula bastante el tema con sus nuevas leyes con sus medidas no arancelarias y el ingreso de alimentos a su destino muy aparte que podamos tener un TLC etc ellos pueden simplemente decir ahora me debes cumplir esto para poder acceder a mi mercado entonces nosotros desde Promperú desde el ministerio estamos con el objetivo de propagar lo que son cursos oficiales para que las empresas puedan cumplir con los requisitos que interpone un designio en particular en este caso de Estados Unidos que son los países con los que tenemos una mayor actividad comercial y exportadora por ejemplo este curso fue de 20 horas no sé no sé si lo habrán escuchado pero es el curso de controles preventivos para alimentos de consumo humano es un curso que está bastante está bastante de moda en tema de las consultoras que están cobrando para dictar este tipo de capacitaciones tiene un costo de alrededor de 700 dólares por participante bueno Promperú lo ha dictado gratis de forma gratuita pero obviamente según el formato establecido son también número de personas más pequeños hasta 20 personas 25 personas entonces hemos dictado un curso de 20 horas en Lima hemos dictado un curso de 20 horas en Tacna y es en junio vamos a dictarlo en Arequipa no este quisiéramos dictarlo todas las semanas no pero a veces la logística que hay detrás de ella nos impide avanzar con eso no pero en sí nuestro objetivo es seguir con esa jornada de capacitaciones y es muy importante si es que tema parte del tema del día de hoy que es la Alianza del Pacífico si quisiéramos seguir colocando nuestros productos en otros mercados tan importantes como Estados Unidos etcétera en este link podrán encontrar algunos documentos especializados que hemos elaborado desde nuestro departamento para diferentes mercados podrán encontrar más de 10 mercados entre ellos Estados Unidos Unión Europea los países de la Alianza del Pacífico etcétera cuando hablábamos previamente sobre los requisitos de los límites máximos de residuos de platicías siempre hablábamos de esta residualidad y esos valores que uno no debe sobrepasar bueno donde encuentro esos valores Promperú pone a su disposición una herramienta web donde ustedes dependiendo del producto que tengan van a poder encontrar cuáles van a ser esos valores límites para el ingreso de un platicía dado un platicía particular a un destino particular y si acaso ustedes exportasen un producto que no se encuentra aquí de todas maneras compartimos fuentes oficiales donde podamos recabar esa información ya terminando tenemos también la herramienta de requisitos de acceso a mercados que es el RAM ese es el link en la página web lo que ven es la pantalla inicial de esta herramienta donde podemos encontrar por producto y por destino diferentes requisitos de acceso en todos los temas que hemos visto el día de hoy que contiene esta herramienta requisitos fitosanitarios sanitarios LMR temas de etiquetado de embalajes certificaciones voluntarias certificaciones orgánicas e información complementaria ¿no? esa es la visualización de esta página web en sus celulares también hemos elaborado otros informes especiales ¿no? como ya mencioné las guías las circulares informativas tenemos las guías requisitos de acceso para Chile Colombia y México están actualizadas hasta el 2016 no es que hayan perdón no es que hayan cambiado bastante en los últimos años pero como fuente bibliográfica de información primaria es bastante 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 importante si se escapacen algunas consultas que no puedan ser resueltas en esta charla por favor con la confianza me escriben en este correo llaman a mi anexo y estamos para servirlos muchísimas gracias